Y claro, ni Tigo podrán seguir utilizando publicidad engañosa en sus servicios. No sé si recuerdan que hace unos meses yo estuve denunciando que algunos de los servicios que ofrecen las telefonías acá en Guatemala pues son falsos, porque dicen por ejemplo que los planes de telefonía tienen aplicaciones ilimitadas, que no consumen tus megas, pero en realidad si lo hacen, eso es publicidad engañosa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En los próximos días vamos a estar presentando una iniciativa de ley para que las empresas de telefonía pues no caigan en esto, en posible publicidad engañosa. ¿Y cómo va a funcionar? Estas empresas van a estar obligadas a explicarnos en su publicidad a qué se refieren con esa promoción. Por ejemplo, si dicen que un plan ese es ilimitado, bueno, van a tener que escribir o que tienen que mostrar en esa publicidad cómo funciona. ¿Cuándo empieza lo supuestamente ilimitado? ¿Le va a consumir o no le va a consumir sus megas? ¿Tiene que firmar o no un contrato? Es decir, todo lo deben de explicar así como se hace con otros productos. Incluso todo esto también se podría hacer, por ejemplo, con los bancos, con las empresas de electrodomésticos porque recuérdense que nos ofrecen tantas promociones que al final nos dan unas grandes trabadas como decimos en Guatemala. ¿Por qué? Porque es publicidad engañosa y todo eso lo debemos evitar. Ahora, respecto a esta iniciativa de ley, me gustaría agradecerle al diputado Alcancha Rivera del partido Creo porque es quien me está apoyando con esto. Créanme que es bien difícil que un diputado se ponga a formular iniciativas de ley que van a ser al beneficio de toda la población o que pueda afectar un interés. Pues el diputado me está apoyando con esto y es con él quien lo estaremos presentando en los próximos días. El diputado Alcancha Rivera también está buscando su reelección. Así que les agradecería bastante si pudieran apoyarlo. Él va en lo que es el listado nacional. Es la boleta verde para diputados que nos llega a todo el país. Entonces usted va a poder votar por él en cualquier municipio, departamento, ya que va en el listado nacional por el partido Creo. Pues merecemos diputados que realmente estén trabajando por el país. Así que ahí les encargo si pudieran apoyarlo. Y en los próximos días les estaremos presentando esta iniciativa de ley que va a ser del beneficio de millones de guatemaltecos. Así que nos vemos en el próximo video. Que tengan un excelente día.